Amigos, si os vais a comprar una skin y no sabéis que código poner o queréis poner mi código, es este, tal cual, man, que locura, me ayuda un montonazo, así que si os vais a comprar una skin, comprarlo con mi código, nada más, locos. ¡Hola a todos y man, que locura! Estamos en otro vídeo más, y bueno, gente, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un medito de solo versus dúo, de 20 kilos, ha sido un final bastante intenso, espero que os guste. Oye, ¿podéis dejar de hablarme del... del... del creativo, por favor? Gracias. O sea, en plan... me la suda. Clunch. I can't. Clunch. ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede ser tan rata, tío! Creo que hay 50 que no he visto No, no eran 50 Creo que era el Glinder, ¿no? No, era una puta ¿De dónde? ¿Es que en la cabeza haga un shoot? ¿De esta casa, baby? Mientras que no me la sé Contento, la verdad Increíble, ¿eh? No sé cómo no ha sido el shoot de eso Salta, por favor Bueno Pero soy una bestia, ¿tú? No Cada vez eres menos bestia, ¿eh? Te lo digo en plan como amigo no real ¿O así me llamas tú? ¿Así es como me llamas? Vale, he visto Porque esa... Entra de la rueda está Minis, minis No sé No tö No te lo dices Sí, me llames Ajá, sí No tu élect addresses ¡Suscríbete! 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 ¡No me he ido bueno para fallarlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!